Hola, bienvenidos al talk show número 21 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar sobre las diferencias entre una casa de segunda y una casa reposeída. Queremos tocar este tema porque cuando nos llaman las personas, a veces nos dicen yo quiero comprar una casa reposeída, pero en realidad es una casa de segunda porque el banco no le ha quitado la propiedad a nadie. Entonces queremos más o menos educar a las personas para que entiendan bien cuáles son las diferencias y qué similitudes hay, si es que hay, ¿no? Evelyn, entonces coméntanos una de esas diferencias entre una casa de segunda y una casa reposeída. Sí, es correcto lo que dices. Constantemente recibimos llamadas, preguntas, chats de parte de clientes preguntando, ¿y usted no tendrá una casa reposeída que esté buena y no hace precio? Bien, para aclarar, una casa de segunda no es lo mismo que una casa reposeída. Entendamos que una casa de segunda tiene un propietario, que puede ser una persona natural o jurídica, pero tiene un propietario. La casa reposeída de igual manera tiene un propietario, pero muy probablemente es un banco. ¿Por qué? Porque esta propiedad ya pasó por un proceso de cobro. Eso quiere decir que probablemente sí tuvo un dueño anterior que no cumplió con el compromiso de pago y el banco inició un proceso de cobro ejecutivo y nuevamente la propiedad fue traspasada de vuelta al banco. Entonces, las similitudes es que si ambas ya han tenido un primer dueño, la casa es de segundo uso, pero cambia totalmente porque cuando compras una casa de segunda te da la oportunidad de negociar directamente con el dueño. Mientras que si compras una propiedad reposeída, muchas veces esto va a un remate judicial o te toca hacer una oferta al banco por escrito para que entonces el banco considere a ver si tu oferta alcanza a cubrir el saldo en libros de esa propiedad. Básicamente esas son las principales similitudes o diferencias. Hay una pregunta que nos hacen cuando alguien quiere comprar una casa reposeída que la tiene el banco. Si esa casa está en buen estado o es preferible entonces buscar una casa de segundo uso, pero que el dueño aún la tenga. Bueno, me gustaría empezar esta explicación diciendo que recuerden que el negocio principal del banco es prestar dinero, no acumular bienes. Cuando el banco acumula bienes obviamente tiene que tener un presupuesto asignado para todo lo que es el mantenimiento de todas estas propiedades reposeídas. Hago la salvedad, hay entidades bancarias que mantienen sus propiedades como una tacita de oro, pero hay otras en que por temas de administración, que no están aquí, que no tienen quien haga la administración de las propiedades, entonces las propiedades se van deteriorando. Por la lluvia, por la humedad, por diferentes factores, por qué el patio no lo cortan cada 22 días, etc. Y obviamente esos factores hacen que se desmejore la propiedad. Básicamente en ese aspecto podríamos decir que ahí hay otra diferencia. En realidad si usted va a comprar una propiedad reposeída, lo que tendría que hacer es asegurarse de que la misma guarde las condiciones que usted necesita para hacer de esta casa habitable. Ahí me gustaría también comentar que a veces el banco cuando le toma la propiedad a alguien porque no hizo los pagos, a veces el banco no desaloja a las personas, sino que las deja viviendo para que la casa no se desmejore. Entonces a veces los bancos te pueden decir, bueno te voy a dar excelente ganga, aquí está la casa, te voy a dar un precio especial, pero tú te encargas de sacar las personas de ahí. Así que también eso puede suceder cuando vayas a comprar una casa que es reposeída. Y para tocar el último punto, que también es muy importante, ¿hay alguna diferencia en el precio, en el interés que voy a pagarle al banco si compro una de segundo uso o una que está reposeída? En cuanto al financiamiento te puedo decir que el financiamiento es exactamente igual. Pasa como si estuvieras comprando una propiedad de segunda. Ya sea que el dueño sea una persona natural o que el dueño sea un banco. ¿Por qué? Porque muy probablemente el financiamiento, dependiendo el perfil del cliente que quiera comprar la propiedad de segunda o reposeída, va a ser máximo un 80, un 90%. En algunos casos un 95% porque lo he visto a nivel de la banca local, pero el interés ya no va a ser preferencial. Eso es algo que es bien importante. Y es importante también resaltarle a los clientes que estas propiedades de segunda o reposeída tienen que fijarse bien en que si tienen o no tienen una exoneración de impuesto inmueble y la edad del inmueble, porque dependiendo de la edad de ese inmueble usted va a poder saber cuántos años le quedan o no de ese beneficio, si tramitaron o no ese beneficio en su momento. Entonces son puntitos importantes a considerar al momento de tomar la decisión de comprar una propiedad de segunda o reposeída. Recuerden que el financiamiento es básicamente igual, pero esos datos adicionales deben considerarlos antes de finalmente tomar la decisión. Bueno, para concluir el segmento nos gustaría mencionarles que aquí en Prestige Panamá Realty tenemos excelentes propiedades que están prácticamente en remate y tenemos algunos clientes que desean vender y están bien motivados, así que tenemos buenos precios, así que no es necesario de repente buscar lo más bajito posible, pero aquí en Prestige tenemos buenas opciones. En nuestro website tenemos un link que dice remates, por favor denle clic en esa área y van a encontrar excelentes propiedades con excelentes precios. Cuéntanos, Willion, ¿qué hay de nuevo en David? Bueno, en David nuevo, que prácticamente como que lo descubrí, es el supermercado Dorado Center, porque ellos construyeron uno en el área de San Mateo. Tuve la oportunidad de entrar porque estaba buscando un lugar rápido para comprar una medicina y estaba en el área y no había entrado nunca y cuando entro pues me quedé sorprendido. Está amplio, está limpio, las secciones de carne tienen de todo y cuando estuve buscando las medicinas pues ahí estaba y de repente pienso que algunas personas en David puede ser que sea algo como nuevo porque tampoco han visitado, no conocen el lugar. Así que pienso que eso sería algo como no es tan nuevo que acaba de abrir, pero creo que es muy nuevo para muchas personas que no han visitado el lugar. Y está ubicado en San Mateo, cerca de la calle Octava Final San Mateo o eso también es conocido como urbanización La Sonde. Así que ya saben, dense una vuelta por allá. Entonces tienen farmacia también. Así es. Dense una vuelta por allá y conozcan a Dorado Center. Y en el cupón de la semana, coméntanos Evelyn, ¿qué hay de nuevo? Bueno, como ya saben a todos aquellos padres con hijos en edad escolar se acerca el cierre del último trimestre del año. Tenemos el 10% de descuento en el centro de matemáticas Insucom con el profesor Virgilio Buluchaga. Ellos están ubicados en San Mateo, detrás del mercado público, en la calle de Yavayuz. Por ahí está el centro de matemáticas Insucom. Para que vayan por allá y soliciten el 10% de descuento en clases de matemáticas para sus hijos. Gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes comentarios o preguntas, recuerda dejarlas aquí. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros. Gracias.